Muy buenos días amigos de la red de planetarios de Gitanarroa y de planetarios AYAP El día de hoy en Experimiercoles les tengo un experimento que es un truco de magia Y el truco de magia que vamos a hacer el día de hoy es en donde está el agüita Y se trata de que juguemos a ese juego como en donde está la bolita ya saben que pones una bolita y mueves los vasos y al final adivinas Por supuesto ustedes más o menos me van a tratar de adivinar pero vamos a hacer una apuesta Porque en lugar de ponerle una pelotita o una canica le voy a poner un poco de agua Voy a poner un poco de agua en uno de estos vasos En cualquiera de los tres vasos, bueno puede ser en este, puede ser en este de acá, puede ser en este, no importa Realmente el chiste es que yo ponga un poco de agua en uno de los vasos Voy a poner agua de aquí del garrafón, ok, fíjense muy bien, espero que se hayan visto con eso suficientes Ustedes vieron que puse agua, no hay duda de que tiene agua este vaso Se siente que tiene agüita, ahí está Ahora ustedes me van a adivinar, voy a moverlo, voy a mover Y ustedes me van a adivinar en que vaso está el agua Este va a ser el vaso número uno, vaso número dos y vaso número tres Así es que estén listos, pónganse mucho, pónganse abusados Acuérdense que ahorita está en el vaso número uno Así es que voy a mover, voy a moverlos, voy a moverlos, voy a mover, voy a mover Tengan mucho cuidado, véanlo muy bien, véanlo muy bien Vean, 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 muy bien, véanlo bien, véanlo bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien, vamos a ver, si ustedes lo adivinan Vamos a ver si es cierto ¿Quién dice que está en el vaso número uno? Se ve que no son muchos ¿En el vaso número dos? Bueno, algunos ¿Y en el vaso número tres? La mayoría La mayoría está diciendo que el agua quedó almacenada en el vaso número tres Yo les voy a hacer una apóxica Me voy a tirar cada uno de estos vasos en la cabeza Pero, porque ustedes dijeron que era el número tres Me voy a aventar estos dos también Y este, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Dijeron que es este? No hay nada No hay nada Efectivamente, en el vaso número uno no había nada Luego en este Ahí tampoco hay nada, ¿eh? Tampoco hay nada Entonces eso quiere decir, aquí están los vasos Y aquí este número tres No puede ser Creo que ustedes adivinaron Ni modo Oigan, ¿qué onda? No cayó nada de agua No cayó ni en el agua número uno Ni en el número dos Y tampoco está en el número tres Pero ustedes vieron que yo tiré agua ¿En dónde quedó el agüita? Bueno, muy bien Los materiales que vamos a utilizar el día de hoy Son tres nada más Unas tijeras que vamos a utilizar Unos pañales que contaminan muchísimo En realidad hay de diferentes tamaños Yo compré unos para chiquititos Y vamos a utilizar tres vasos Que en este caso son tres vasos desechables Por último, agua Vamos a utilizar solamente un poquito de agua Y esos son todos los materiales Vamos a comenzar obteniendo el poliacrilato que hay en el pañal El pañal está compuesto por algodón y poliacrilato El poliacrilato tiene la capacidad de poderse expandir hasta mil veces Lo que vamos a hacer entonces es obtener un pañal En este caso, bueno, tengo aquí el pañal Viene regularmente con un resorte A mí no me gusta ese resorte Me incomoda mucho Entonces con las tijeras Lo que hago es que con mucho cuidado Estiro el pañal Y con mucho cuidado Muy bien Y me queda algo así Ya me queda sin el resorte Simplemente tengo la parte de en medio del pañal Y lo que voy a hacer es que vienen telas Vienen unas telas que vienen protegiendo al poliacrilato Que es lo que nosotros estamos buscando Entonces, bueno, pues tomamos la telita Yo lo que hice fue que con las tijeras Hago una hendidura en la parte central Ahora está abierto Y se puede observar en la parte de en medio Una especie de como de algodón Lo voy a ir levantando Vean cómo se alcanza a ver cómo se levanta Y esto es lo que absorbe realmente el líquido La pipí o el líquido Y va a haber un polvito Fíjense muy bien El polvito que hay hoy en este caso Está en la parte de atrás Voy a tratar de acercarlo un poco a la cámara Voy a acercar un poco Todo esto que parece sal Vamos a ver Aquí en la cámara Vean Todo esto que parece sal En realidad es poliacrilato puro Esto es solo poliacrilato No tiene nada más No tiene algodón No tiene nada Y este poliacrilato es el responsable De que se expanda Y que pueda absorber el pañal Cada uno de estos granitos es un polímero Fíjense Vamos a hacer un experimento Vean Voy a vaciar un poquito de agua Aquí en el poliacrilato Ok Bueno Pasé No pasa nada Lo voy a mezclar todo Y vean ¿Qué pasó con el poliacrilato? El agua por una parte Desapareció Por completo Y vean lo que le está sucediendo al poliacrilato El poliacrilato lo que está pasando Es que se está encanchando Está aumentando su volumen Y es capaz de aumentar su volumen Hasta mil veces Vean Le voy a poner más agua todavía Ay Parece que me pasé otra vez Voy a volver a tratar de juntar Totalmente todo Y vean Otra vez el poliacrilato Fue capaz de absorber Por completo el agua Que yo le puse ahí Por supuesto Y en el momento En el que se satura Entonces El poliacrilato puro Va a permitir Que se pueda absorber Hasta mil veces El volumen de agua Que yo ponga En mi recipiente Y ahora que entendemos muy bien Nuestro experimento Pues lo que podemos observar Es que efectivamente Cuando yo les dije En donde está el agüita En el vaso número 1, 2 o 3 Al principio del video Ustedes dijeron Que estaba en el 3 Y efectivamente Estaba en el número 3 Vean Ahí está el poliacrilato Con el agua Nada más que está unido Si yo lo volteo Pues bueno Ahí ya Ahí lo tiré Afortunadamente No me cayó en la cabeza Hace rato Pero veanlo Está completamente Ya polimerizado Está expandido Y gracias a eso Es que Pudo absorber Toda esa agua Este material Es sumamente contaminante Debe cambiarse La forma En la cual Se hacen los pañales Están contaminando Muchísimo A nuestro planeta Porque imagínate Que esto está en el mar Se va a expandir O en el lago Se va a expandir Imagínate Que en vez A hacer partículas Chiquitas Van a ver peces Que van a creer Que son huevecillos De otros peces Y se los van a comer Y estamos contaminando Poco a poco el mar Pero bueno Vamos Regresamos al experimento Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tenemos Recordemos Que nos quedamos En que obtuvimos Nuestro algodoncito Con el Poliacrilato Entonces Vamos a sacudir Por completo Nuestro Nuestro pañal Es todo eso Junto con todo Ese poliacrilato Que está ahí Es bastante Es suficiente ¿Cuál es la onda? Voy a tomar Uno de los vasos ¿Sí? Esto No lo tiene que saber Por supuesto Nadie Simplemente Lo tienen que saber Ustedes Y a este vaso Le van a poner Poliacrilato En este caso Le voy a poner El poliacrilato Que reunimos Con este El polito Que quedó Como residuo Es bastante Sin embargo También se vale Ponerle Algodoncito Porque también Tiene poliacrilato Entonces le voy a poner Un poco de algodoncito No se pasen mucho No es necesario tanto Recuerden que Mil veces Puede absorber El volumen Entonces Bueno Me queda Si se fijan Ahí al fondo Está El poliacrilato Por supuesto No lo sé Yo no sé O bueno La persona A la cual Estén haciendo El juego No sabe Que este vaso Tiene poliacrilato Y entonces Ahora sí Comienza el juego Ponemos Nuestros tres vasos Nunca debe ver El interior De los vasos Nuestro Nuestro conejillo De indias Y le vamos a decir Bueno Tú dime Hacia dónde Quieres Que mueva El vaso Por supuesto Primero le tenemos Que poner agua Y una vez Que tenga agua Nos esperamos Y garantizamos Que verdaderamente Haya absorbido Todo el agua Porque si no garantizas Que absorbió Todo el agua Al momento De poner el vaso Encima de la cabeza O de tu cabeza O de la cabeza De la otra persona Lo vas a llenar De poliacrilato Y va a ser muy gracioso Pero va a ser muy vergonzoso Así es que Eso es lo que necesitas hacer Ten mucho cuidado Practicalo en tu casa Y después Practicalo con tus amiguitos Y vas a ver Que te la vas a pasar Muy bien Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!